Y ya estamos de vuelta, Tomás, aquí en Tu Mejor Compra. Nuevamente, desearle todo lo mejor y pronta recuperación a Yola. Te necesitamos, Yola. Por favor, mejorate. Hace poquito en febrero fue su cumpleaños. Tiene 74 años. Una mujer joven, exitosa y talentosísima. Desde acá, besos muy grandes, muy bien. A ver, estamos jugando con canciones de Yola Polastre. Esas canciones con las que nosotros, mi generación y muchas, han crecido a tal punto de que Yola continuó haciendo espectáculos, incluso hace muy poquito haciendo la obra loca de los matrimonios. Muchos matrimonios llamaban y convocaban a Yola para que pueda armar la fiesta. Impresionante lo que significa Yola para el Perú. Sigamos jugando entonces con la pelinera. Suerte, chicas. Vamos, chicas. ¿La vaca? La vaca. No, no, la vaca LOL es otra cosa. Se llama nuevo, se llama nuevo. ¿Está o no está? Vamos con las gutis. ¿Siete mares? ¡Qué buena! Esa es una de las que más me gustaba a mí. ¿Los siete mares está o no? Pero por supuesto... ¡Claro! Soy capitán, soy capitán. Y timonero de un barco marinero. Y la de qué, y la de qué, No se deja de sentir al solelero. ¡Qué buena! ¡Qué linda canción! Un capitán... Lo de los... Escucha, tú aprendías con las canciones también, ¿ah? Porque yo me acuerdo que ahí aprendí el tema de los... ¿No? Pacífico, Atlántico, Atlántico, esa parte... Atlántico. 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 ¡Qué lindo! Atlántico. Pacífico. ¡Qué buena! Muy bien, seguimos jugando entonces. A ver, ¿qué otra canción de Yola? Pájaro Azul. ¡Qué linda! Esa es una más lenta la canción, ¿no? Una canción lenta. Es el pájaro azul. Sí está, ¿no? El pájaro azul. ¡No está! Bueno, no estaba dentro de las... Pero sí, súbele, súbele. Me encanta esa canción. Es lo que sabes, amiga. ¿Periquito? Es una canción bien bonita. Vamos con la chica de Dinamita. Última opción, canción de Yola. El periquito. El periquito. Está bien que le canten los animalitos, ¿no? Pero el telabate, el periquito, falta el pollo también. Muy bien, a ver. ¿Está o no? ¡No! A ver, ayúdenme en su casa a recordar canciones clásicas. La más importante de Yola. A ver, arriba, ¿qué teníamos? La banda de la Yola. La principal. ¡Qué bonito! Con esta canción empezaba el programa de Yola. De Yola, Yola. Sin manos, ¿se acuerdan? La del chorcito que se le caía. Increíble. La banda, una... Oye, la Feria del Hogar. Era impresionante lo que significaba Yola. En la Feria del Hogar no entraba un alfiler en el espectáculo. Olvídense lo que era Yola. La Feria del Cepillín. Abajo. Por favor, era la más conocida de todos. A dos, a puestos tres. La gallina turleta. A puestos cuatro, a puestos cinco, a puestos seis. La gallina turleta. A puestos siete, a puestos ocho, a puestos nueve. Esta es esa gallinita, déjala. Muy bien, debajo de Don Pepito, ¿qué tenemos? La marcha de la escoba, abuela también. ¡Qué buena! Qué lindas canciones, ¿ah? La mejor de todas, Yola. Vamos, abajo de Merenguito. Facilísima. ECO. ECO. ECO COCO. ECO no COCO. ECO no COCO. Óyeme, óyeme. Te voy a cantar, te voy a cantar una canción. Para ti. Qué linda. Lo máximo. Gracias, Yola, porque en verdad hemos crecido una generación maravillosa. Vamos a ver cómo quedó el puntaje. El puntaje acumulado quedaría de la siguiente manera. Las pelineras, 100 puntos. Las Guti, 150 puntos. Y las chicas Dinamita, 50 puntos. ¿Saben lo bien que haría una Yola Polastri en esta época para que los niños dejen de estar pegados al teléfono, a las tablets y lo demás? ¿De qué manera aprenderían? ¿Cómo crecerían? ¿Cómo se desarrollarían de una manera totalmente distinta, no dependiendo de un dispositivo electrónico? Faltan mayores polastres en el mundo y los digo de todo corazón. Vamos con la última competencia de la tarde. ¿Cómo se llama? Tu mejor opción. Muy bien, recuerden que preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las reglas, por favor? Pero antes, los premios, Rosa. Así es, primero queremos dar un agradecimiento especial para Disfraces Yulisa. Los mejores disfraces y muñecos para toda la edad la encuentras en Disfraces Yulisa. En primer lugar, se lleva un carro de compras valorizado en 2.000 soles. En segundo lugar, vale la atención para la red odontológica Roviden, la única red odontológica especializada en prevención dental. Con 20 años de experiencia y sus programas preventivos, Azure. El tercer lugar, vales para Big Class, el mejor estudio Indoor Cycling en Lima. Ven a combinar el pedaleo con la música. Encuentra esta pasión por este nuevo deporte que está dando que hablar. Big Class C, la mejor versión de ti mismo. Muy bien, vamos entonces con la última competencia. Cuéntanos qué tiene que pasar en esta opción. A ver chicos, ustedes tienen que responder una pregunta subyendo las alternativas. Si aciertan, se ganarán 50 puntos. Muy bien, vamos entonces. Mucha suerte y vamos con la primera pregunta. Recuerden, no se pueden adelantar a la cuenta, ¿ok? Mucha suerte y concentrada. Vamos con la primera pregunta. Ponla en pantalla, por favor. Primera pregunta, ¿cuál es el segundo nombre de nuestra queridísima Yola Polastri? A. Esperanza. B. Piedad. C. Rafaela. O D. Josefina. Tres, uno va. A ver, pelinegras. Vamos chicas, la respuesta es... A, B, C o D. Vamos, vamos. B. La B. Piedad. A ver. Y... ¿Cuál era la respuesta? ¡Bien, R! Para las pelinegras. Vamos, punto tres. La gallina turista. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, atención. ¿Quién formó parte en su juventud de la orquesta Joven Sensación? A. Tommy Portugal. B. Pedro Loli. C. Ricky Trevitazo. O D. Eric Helera. Tres, dos, uno va. A ver, las gutis. La C. La C. Ricky Trevitazo. A ver. ¿Tercera? Eso no. No, es... ¡Oye! ¡Era! Creo que se han confundido con Escándalo. Ah, verdad. En esa época salieron varios grupos. Muchas carillas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta es tu mejor opción. Siguiente pregunta. ¿Quién es hija de una ex chica de impacto? A. Flavia Lau. B. Alejandra Baigorria. C. Ale Fuller. O D. Mayra Goni. Tres. ¡Suba! A ver, las pelinegras. La B. La B. Alejandra Baigorria. Vamos a ver. Eso no. Sí, Alejandra. Tres minutos para las pelinegras. Baigorria. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Atentas, ¿ah? A ver, ¿quién cerró su cuenta de OnlyFans por ser tímido? Por ser tímido. Uy. A. Guti Carrera. B. Andrés. B. C. C. Nicola Porchela. O D. Duilio Vallebuona. Tenía cuenta de OnlyFans. Tres, no se lo va. A ver, la chica de Dinamita. D. La D. Duilio Vallebuona. A ver, ¿será? A ver, eso no. ¡No! ¡Nicola Porchela! Ahora le está yendo tan bien que ya no necesita OnlyFans. Ya, pa' qué ya. Está cargado, Nicola. Un abrazo para Nicola Porchela que la está rompiendo en México. Vamos con la siguiente. A ver, pregunta. Última pregunta. Atentas, ¿ah? A ver, ¿qué futbolista enseñó sus pies en un podcast? A. Paco Bazán. B. Cuto Guadalupe. C. Gualdir Sanz. O D. Miguel Rebocio. Solo espero que no haya sido el Conejo Rebocio nada más. Muy bien, a ver. ¿Quién mostró sus pies en un podcast? Las opciones en pantalla. Ahí está. Muy bien. Tres, dos, uno va. A ver, chica de Dinamita. La B. La B. La B. La B. La B. La B. Tres, muro. ¿Qué cosa? Cuto. Yo me acuerdo de haber leído una noticia que se quedaron impresionados cuando mostró. Sí. A ver, ¿cuál era la respuesta? Y es... Paco Bazán. Qué nervios. Paco Bazán. Por lo tanto, ¿cómo queda el puntaje? El carrito de mil soles se lo lleva. A ver, ¿qué van las pelineras? El carrito es para ustedes, chicas. Acérquense. A su carrito de mil soles. Felicitaciones, se van las pelineras. 6.300 puntos. Impresionante. Que tengan una linda, un lindo fin de semana que es en sintonía de Willis Televisión. La verdad que la programación está espectacular. Nos vemos el día lunes. Chau, chau, chau. Chau, chau. Un fin de semana. Manda fruta. Salúdame a tu prima. Chau. Camerún. Baila contigo si tienes motivo.